Hola muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Blanco y Negro Show Link Estamos aquí en el fucking gimnasio, donde nos quedamos la última vez Vamos a volver atrás, si podemos Y vamos a ir a curar, ¿no? Vale, os digo Voy con los vídeos muy mal, eh, os aviso Tengo que subir dos, hoy justamente que estoy grabando dos episodios Bueno, es que va a ser un lío En fin, vamos a ir a curar primero, vamos a pasarnos al gimnasio ya Y en fin, que... Esto está siendo una explotación por parte de Cruzro Cruzro, hashtag Cruzro, déjame en paz Hashtag Cruzro, déjame en paz Y vamos a meter a mi colegon, el buitre este Que es nivel 25, lo sabemos todos, obviamente Pero, eh, claro, hasta que no lleguemos al líder Cuando lleguemos al líder, pues Me dará el coñazo tener que volver Pero tendremos que volver Y tal Este episodio, obviamente, va a ser solo Intentar pasarme esto A ver qué pasa A ver A ver Espero que salga bien, o sea Tenemos un Pokémon menos Para el gimnasio O sea, de 6 Tenemos que utilizar 5 Me raya, eh Pero bueno, vamos a confiar en Ariel Que, bueno, pues Ya sabemos que tiene cositas Vamos a ir al gimnasio Y a pasarnos los súbditos de momento Obviamente irá el líder Y ahí es donde tengo pensado terminar el episodio Y luego empezar el siguiente Pero, en fin Vamos a ver Vale, contra este, obviamente, ya luchamos Vamos a abrir esta portecica Eso es más desagradable, ¿no? Supongo que para abrir cada una Tengo frío polar O sea, que debería matarlo De una De todas formas Rompemoldes No sé qué hacer rompemoldes Si os soy sincero Vamos a ver qué Invite Igneo ¿Quién tenía Colmillo y hielo? Este, ¿no? El Riche No Ni de coña Hostia, asesino no lo podemos utilizar Tengo que quitarlo Pues asesino no lo utilizaremos Vamos a tirar con Riche Porque, eh O sea, vamos con cuatro Porque así es El señorito Cruzro Mató a A su Pokémon Que, bueno De matar No sabe que es que lo mató Porque El pobre no tiene No tiene nada No pudo hacer nada Bueno, en verdad, sí Pero bueno No podemos utilizar Al Bufalan Esfuerzo Juego sucio Bien ¿Va a poner en serio Tan complicado Mi colega? No sé quién Él tiene pinta De tipo agua Ah, no Es el O sea, a lo mejor Puy sucio Se lo carga, ¿no? O no lo afecta Vale, vale Vale, vale Eso fue No debería, ¿no? Esencial Nada, nada Fin Eh... Bueno Madre mía Madre mía Vamos a ir a curar Porque Madre mía La que nos tienen montada Ya podría estar El centro Pokémon Cerca, eh O sea, ¿qué le cuesta Poner el centro Pokémon Cerca? No sé Si hay recomendación Para Para esta ciudad El centro Pokémon Más cerca, por favor Y ya que estoy Pues voy a dejar A Asesino En la caja Porque así es Lo tenemos muerto O sea, nuestro Pokémon Nuestro mejor Pokémon Más bien Nuestro Es que Ya nos ha matado a dos O sea, nos ha matado a Empolion Nos ha matado a Asesino Señorito Ruthro Yo que Sepa No le he matado A ninguno Tocho Creo Así relativamente Su más fuerte En ese momento Porque Ambos eran los más fuertes En ese momento De mis Pokémon Obviamente Vamos al gimnasio Pero ya Tengo que ir por el centro Cien por ciento Al rato Pero Vale Esos interruptores Lo Mira, ahí hay uno Que supongo que es el de aquí ¿No? No, pero a ese no vamos a ir Ah, bueno Lo tenemos que ir cien por cien O qué Vale, supongo que si Encendemos ese Vale, tenemos que encender Esos dos No, creo yo Creo yo Eso me ha ido tan desagradable De verdad Es un interruptor Trámpame, Daniel Vale, vamos a ir directos A este Tiene aquí A mi colega Haga lo que haga Me pilla ¿Qué me dices? Hola Te digo hola Madre mía Latias Venga, tío Venga, tío Voy a intentar hacerle frío Volar de primera Menos mal que era poco eficaz Menos mal que era poco eficaz Vamos, si ya se ha quedado ¿A quién? Rechu Tipo eléctrico Venga, me la juego Vamos One shot de hada Vamos al siguiente Madre mía Y aquí no hay La verdad Fácil Bien, gente Vale, pues Y esa sería la puerta del gimnasio Vamos a ir por última vez Al centro Pokémon Para dejar a nuestro Colegón En la PC Por si acaso A ver si se me van a quejar por los comentarios Y eso no quiero que pase Podemos perder Pokémon aquí Truthrock creo que de hecho No sé si lo perdió aquí O lo perdió contra uno de los rivales Pero Perder podemos perder Pokémon Perfectamente No tenemos que curar a nadie Vale Pues vamos a tener que ir ¿Con quién abro, macho? Es que no sé ni con quién abrir ya De hecho voy a Ir quitándome a Al pequeño bufala Que no me lo he quitado Perdón, perdón Lo seguí teniendo ahí De recuerdo No sé con quién abrirle Al líder No sé con qué abrirle Es que no sé qué va a tener En verdad O sea Puedo ir a por lo más Cauto Que creo que sería Tank Manel Yo creo Es el que más Defensa tiene Puede ser No lo sé No sé cuánta defensa tiene Mi colegón Así que Bueno, mi colegón Madre mía Vamos a hacer así Y antes de todo Pues vamos a subir de nivel Vale Primero vamos a subir de nivel No seamos lelos Caramelo raro Usado Voy a subirlos a todos A nivel 21 Porque es que no sé Si el máximo es 21 o 22 Onda ignia Por favor La visión es 21 Vale Ahora La pregunta La pregunta del mes Ok La pregunta del mes Es ¿Con quién abro? ¿Ese juego sucio fuera especial? Claro La mayoría es físico Defensa 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 De momento El más rentable Va a ser este Sí Vamos a abrir Con Lexi Me da a mí Es el más Confiable Yo creo Vale Vale Que tenga Tres Pokémon Solo Tío Que no me haga sufrir Tres Pokémon Vale Raycou He estado afilada Tío He estado afilada ¿Por qué? Tipo eléctrico 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 Es al tipo Dragón Tipo No No Es débil Contra el Tipo Tierra es O roca Tierra No tengo No sé por qué Ataque aéreo Un débil brillante No sé por qué Ha sido misplique Ataque especial Creo que es más físico Es especial Le has clic Y le has dado al interruptor Vamos a ir presionar Para ataque aéreo Vale No debería Vale ¿Con quién voy? Con Raycou Voy con Tagmanelf Y que sea lo que Dios quiera Está bien Está bien Ataque aéreo Supongan más rápido Que nosotros El juego es sucio Vale Ataque aéreo Ataque aéreo Creo que lo carga Como tal Vale Como tal lo carga Entonces Para Ser el ataque más tocho Vale Bien 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 Sea Viper Sea Viper es tipo veneno Mira el juego Pero sucio Placaje eléctrico Que lo mata Es que no puedo ir Con tan pocos Podemos No puedo ir Con tan pocos Podemos Aunque ya sea Voz Y Que droplets He Nosotros Debería Debería Sucesor Debería Un Teil Y Y Y Y Y Y esta, tío. Hiperpoción esta, tío. No, yo no puedo... Es imposible. Es imposible, o sea, tenerlo en cuenta. Es imposible. Yo con el equipo que tengo no puedo hacer nada. Vamos a ver cuánto me evitan. Sí, este no le va a atacar antes. Sí se lo he cargado. Puedo aguantar. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Dos vidas perdidas. No sé, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Eso fue acto. Tragarse necesitaba valla, ¿no? ¿Verdad? Que no era las gilipollas que acabas de hacer. Crúcero, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por reventarme el bloque. Sí, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Con el equipo que tengo no puedo hacer nada. Ya está, o sea, a fin. Qué mal, soy tonto y... Golpe crítico, ¿no? A menos que si se mata que sea... ¿Sabes? Venga, tío, peínate. Venga, tío, peínate, tío. Ya está, fin. ¡Venga, tío, peínate! ¡Venga, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!